Hablo en nombre de quienes formamos parte de Aureuropa y por extensión de Globalia, nuestro grupo turístico, al afirmar que el pequeño homenaje que hoy os rendimos es un tributo más que merecido. Para nosotros es un honor llevar a lo más alto vuestro nombre, porque creemos de corazón que os lo merecéis y por ello nos permite mostrar vuestra heroicidad. Nosotros hemos querido contribuir a ese reconocimiento y su cara del cielo europeo con nuestro servicio, tu seguridad. En el fuselaje de uno de los aviones con los que volamos a más de 20 destinos nacionales y a más de 10 ciudades europeas. El de hoy es un homenaje a todos, sin excepción, a los que están y a los que perdieron la vida en acto de servicio. Es un homenaje también a las miles de mujeres policía que en condiciones de igualdad velan por nuestra seguridad y por el cumplimiento de nuestros deberes. Es un agradecimiento a su incorporación hace ya 40 años y es un justo tributo a vuestros casi dos siglos de protección. Muchísimas gracias. La Policía Nacional ha desempeñado un papel protagonista en la historia contemporánea de España. Capacidad de adaptación, compromiso e innovación son los rasgos que han hecho llegar a la Policía Nacional hasta el día de hoy a la puerta de cumplir casi dos siglos de historia siendo útil a los ciudadanos. Los españoles y la sociedad en su conjunto podemos sentirnos orgullosos de nuestra Policía. Un orgullo y un agradecimiento que desde hoy va a despegar y se va a hacer visible en un avión de Aero Europa. Desde las Islas Baleares hasta cualquier región de España o de Europa, un avión modelo Embraer portará en su fuselaje un mensaje que contiene la esencia de la Policía Nacional. Nuestro servicio, tu seguridad, una esencia de pasado, de presente y de futuro. Por ello quiero agradecer a los directivos de Aero Europa aquí presentes. De forma muy altruista nos han dado esta oportunidad de acercarnos más si cabe a la sociedad a la que servimos. Siempre es un placer para la Policía Nacional recibir el cariño y el apoyo de una compañía aérea referente en innovación y compromiso social como Aero Europa. Gracias, en definitiva, por compartir vuelo con la Policía Nacional y llevar su nombre a lo más alto. Gracias. 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 Gracias.